Música Continúa el desabasto de agua en colonias y comunidades de Ciudad Valles. En la zona rural, desde hace más de 15 días, carecen del vital líquido por el mantenimiento de las compuertas de la hidroeléctrica y en el área urbana, cinco sectores son los afectados. De manera provisional, el sistema de agua, Mico Zaragoza, que abastece al menos a ocho ejidos de la localidad, se conectó directamente al canal que suministra a una de las hidroeléctricas que opera la CFE. Lo anterior fue dado a conocer por el encargado de DAPA Rural, Marco Guerra. Y fue hasta el día lunes a las 7 de la mañana, tan pronto tuvimos el personal, los equipos y las piezas necesarias que suspendimos el bombeo e iniciamos el vaciado completo de las conducciones y se procedió a la reparación. Esta reparación tuvo una duración de 12 horas, fue de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Mientras que en la zona urbana son al menos cinco sectores los que siguen sin el suministro de agua, entre ellos la ampliación Santa Rosa, el Carmen, Gustavo Carmendia y el Ejido San Felipe, debido a que una falla generó que los tanques se vaciaran por 12 horas. Nuda el bombeo ya normal a esa hora, las 7, pero pues lógicamente que este es un proceso de recuperación. Hubo un día que aunque fue relativamente favorable, estuvo nublado y llovinando, de todas maneras pues se vació todos los tanques y gran parte de las tuberías quedaron vacías. Aquí se afectó a prácticamente toda la ciudad, fueron muy pocas las zonas que quedaron con servicio. Con imágenes de Raúl González e información de Magui López, el Mañana Multimedios. ¡Suscríbete al canal!